Hola, buenos días, me llamo Rosy Serret, vivo en Vallfogona de Balaguer y tenemos una explotación de vacuno de leche. Bueno, toda mi historia empezó naciendo en esta familia, es una familia de ganaderos ya de muchas generaciones, de hecho empezó mi bisabuelo después de la guerra con dos vacas y así hemos ido aumentando la cabaña ganadera. Bueno, empezaron mis abuelos, mi padre continuó y nosotros hemos continuado y bueno, se ha ido haciendo grande la explotación y actualmente tenemos mil animales, estamos aquí nueve personas gestionando lo que es la explotación de forma directa, luego de forma indirecta pues también hay mucha gente que nos está ayudando, ya bien gestorías, pues empresas de mantenimiento, bueno nosotros aquí básicamente lo que hacemos es leche y de carne se hace poca cosa porque todos los terneros pequeños, los machos, los vendemos ya cuando tienen 20-25 días de vida y lo que sí que guardamos son las hembras que son ya para la propia reposición de la explotación. Con los años hemos ido cambiando y ha cambiado mucho en la dinámica de la explotación gracias pues también a las nuevas tecnologías que bueno que al final pues ayudan y se ha cambiado mucho por la parte también genética porque se han hecho muchos avances genéticos y esto ha permitido de que cada vez tengamos una mayor rentabilidad con menos animales y la parte de los terneros pequeños, por ejemplo, antes sí que había muchas hembras y ahora sólo guardamos las hembras que necesitamos para el propio relevo de la explotación para no crecer, porque de momento estamos en un momento de que la explotación no crece, sino que mejoramos genética y en todos los aspectos que podemos antes de crecer. Hace cuatro años sí que queríamos hacer una expansión, queríamos hacer una ampliación de la explotación, pero bueno tenemos que decir que gracias a la administración que nos pusieron tantos impedimientos o cuñas para la tramitación de todo el tema burocrático, pues nos quedamos con lo que tenemos y hemos decidido que lo que tenemos lo vamos a gestionar mejor para que sea mucho mejor y de momento sin crecer. Y bueno ya veremos un poco también a ver cómo irá, porque al final un crecimiento también depende de la gente, del relevo generacional que tenemos y en este momento pues tenemos los hijos que aún no tienen la edad de decidirse por lo que quieren hacer y dijimos bueno pues va, esperamos a ver un poco lo que quieran hacer ellos y luego decidimos nosotros. Lo que sí que tengo muy claro es que yo quiero morirme con vacas y ya sea con la misma explotación, con una explotación más grande o con una explotación más pequeña, si al final tengo que continuar yo, que no quieren continuar mis hijos y pues morirme, pues eso, con una explotación que pueda gestionar ya cuando sea un poco más mayor, cuando tenga que ir con el bastoncillo y allí aguantando. Lo que más me gusta de mi trabajo, no podría decir trabajo, porque más que trabajo es un proyecto de vida. El hecho de trabajar en el campo, de trabajar en una granja, que al final todo va junto, todo tiene una relación, la ganadería con la agricultura, la agricultura con la ganadería, no se puede concebir una ganadería sin agricultura y una agricultura sin ganadería, pues como que tampoco. Porque al final, bueno, este proyecto de vida que yo os digo que más que un trabajo es un proyecto de vida, porque realmente estás, es tu trabajo, es tu hobby, es tu modus vivendi, es, no sé, es la pasión que tienes por este, por lo que estás haciendo, ¿no? Y este proyecto te llega a conocer gente fenomenal, pues como el equipo de Birbach, como veterinarios, como gente de otros países que compartimos un montón de cosas. Antes me gustaba mucho viajar y llegó un momento que dije, bueno, sí, viajar, sí, pero viajar viendo cosas que a mí me interesan. Sí que es muy bonito ir a ver, pues no sé, por ejemplo, las pirámides de Egipto, es genial, pero ya cuando estás allí dices, vale, sí, muy bien, ¿y aquí cómo están? ¿Cómo gestionan la ganadería aquí? Pues cuando estás allí, pues quieres ver cómo trabajan las granjas de allí, y eso te da mucho más que el ir a ver un simple viaje turístico, que es lo que va a ver todo el mundo, ¿no? Y entonces ya hace muchos años que decidí, vale, pues mis viajes eran estos, ir a ver lo que culturalmente me interese, pero aparte que tengan un punto de este proyecto que a mí me gusta, ¿no? Porque entonces el viaje ese sí que lo disfruto. Si no volvía a casa y decía, bueno, pues sí, he visto muchas cosas, pero bueno, y es por esto que este proyecto pues te llega a tener el día a día súper ocupado y el hacer vivir a toda la gente que tienes de al lado de lo mismo, ¿no? Pues amigos, parientes, compañeros, vivir de lo que tenemos, de esta agricultura y esta ganadería que al final igual sí que no seremos los más ricos ni los más eficientes, ni los más, no sé, no sé cuántas características podría decir, un montón, pero sí que somos felices haciendo lo que hacemos. Lo que sí que es cierto es que si fuéramos buscando toda la historia, las mujeres han estado siempre delante o detrás de una explotación ganadera o de la agricultura, porque realmente han sido las olvidadas o las que no se ha dado protagonismo, pero siempre han estado allí. Entonces, yo he tenido una ventaja que, bueno, que también es nacer en el primer mundo y nacer en el siglo que hemos nacido, que no hemos tenido que luchar para hacernos nuestro sitio, ¿no? Pero yo creo que el hablar del mundo de la mujer, o sea, al momento que nosotros nos creemos diferentes es cuando estamos sentando esta diferencia. Yo no he tenido nunca esa diferencia, no me he sentido nunca inferior a un hombre, ni por el trabajo, ni por nada. Yo pienso que lo mismo que puede hacer un hombre, lo puede hacer una mujer. Igual sí que en tema de fuerzas, porque el cuerpo no lo tenemos igual de trabajado o no es igual nuestra forma física como la de un hombre, ¿no? Pero al final te das cuenta que tampoco no necesitas de tanta fuerza, porque antes sí que se tenía que igual ir con las orcas y tal, pero ahora, si es que al final es un poco de ingenio y, bueno, darme un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? O sea, tampoco no hace falta que tengas la fuerza, que esto pues es igual con lo que me diferenciaría un poco de la parte masculina, ¿no? Pero incluso cuando hemos, bueno, la mayoría del personal que tenemos pues no son personas del país, ¿no? Y son de otra religión, que a lo mejor les cuesta un poco más de ver a una mujer. Pero como también he tenido la suerte de que he sido la que les he hecho firmar las nóminas y que las que se creen ellos que yo soy la que les pago, pues también me han visto de otra forma. Igual sí que en verano pues hemos tenido que vigilar un poco, de ir un poco más tapados, de igual de no llevar un pantalón tan cortito, tan cortito, porque esto es lo que igual les hacía un poco más. Pero bueno, al final ellos también se han acostumbrado porque tenemos los trabajadores que hace muchísimos años que los tenemos y como tú trabajas con ellos, tampoco te han llegado a ver diferente. Entonces, bueno, pues se ha unificado. Yo pienso que lo de la mujer, pues en nuestro trabajo y en nuestro siglo, no tiene razón de ser de que haya diferencia. Voy a decir que me gustaría que mis hijos se contagiaran, que yo creo que ya están contagiados de lo que es la vida en el campo, ¿no? De lo que es la vida agrícola y ganadera. Me encantaría que mis hijos continuaran, que pudieran disfrutar de esto, de la misma forma que he disfrutado yo, que se pudieran sumar a mi proyecto de vida. Yo creo que ya están sumados a nuestro proyecto de vida. Me gustaría que la sociedad les diera la oportunidad de poder trabajar con esto. Lo que he podido hacer yo, lo que han podido hacer mis antipasados, ¿no? Me encantaría que la sociedad les diera esta oportunidad. Yo creo que ellos, en cierta medida, siempre van a estar atados a la naturaleza, independientemente del proyecto de vida que elijan ellos, ¿no? Pero unos consejos que les daría es que disfrutaran con lo que hacen. Y en el campo se puede disfrutar muchísimo, en el campo y con los animales, porque es que al final, jolín, la vibración que dan las vacas, es que es brutal. Es que nunca te sientes solo. Estás siempre acompañado y es tan vivo que no quiero privarles a mis hijos de una cosa tan buena. Entonces, el consejo que les daría es que disfrutaran y que se unieran a este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!